Nos encontramos aquí en el camping municipal otras familias, en este caso se van de pesca. Gustavo, contame un poquito de dónde son. Hola, buenas tardes. Somos de Rojas y bueno, ellos de Arroyo Dulce. Venimos con mi novia, sus nenas y mis hijos, que somos de la ciudad de Rojas. Bueno, contame un poco, ¿es la primera vez que vienen a Salto? ¿Vienen seguido? Venimos siempre, venimos siempre, sí. Muy lindas instalaciones. Bueno, venimos al camping acá privado, así podemos estar más tranquilos, por el tema de carpas y todo eso. Y contame, ¿cuántos días se piensan quedar? Y todo el fin de, bueno, hasta el domingo, a última hora. ¿Y se van de pesca ahora? ¿Ya han pescado? ¿Cómo está el panorama de la pesca? Bueno, llegamos hoy, así que bueno, estamos comandando para pescar. El resto de la familia se fueron al agua, así que están disfrutando del agua y nosotros vamos a ver si tenemos suerte con la pesca. Bueno, esperemos que sí, entonces. Muchísimas gracias. Y bueno, que tengan una linda jornada en nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias y bueno, salud para toda la gente conocida, porque tenemos mucha gente conocida en Salto. Así que bueno, gracias.